Una ex guardaespaldas sufre la pérdida de su mejor amiga, a quien no pudo proteger de la muerte, y ahora se propone a cumplirle su último deseo. ¡Al toque perro! Hola soy Silver y ahora te cuento... Bailarina Esta historia comienza en una tienda donde el vendedor está distraído jugando unos videojuegos, mientras una pandilla de matones lo asalta. Ellos le dan una paliza, le roban los suministros y cuando preguntaban por la caja fuerte, una mujer inocente se acerca para comprar unos cereales. Los criminales observan el fajo de billetes de la mujer y cuando amenazan con atacarla... Esta joven mujer llamada Okyu, quien era una antigua guardaespaldas, acaba rápidamente con todos los matones, dejando sin palabras al vendedor y se retira. Perdón, la emoción del momento me dejó llevar. Por otro lado, otra mujer llamada Min-hi se encuentra bailando ballet con una presión impresionante frente al público, hasta que por un mínimo error en la coreografía, terminó cayéndose y rompiéndose el pie. Luego, Min-hi llama a Okyu para contarle de su presentación, ya que ambas eran compañeras de secundaria y le pide reunirse casualmente para conversar, pero con un tono de voz bastante preocupado. Nuestra amiga sale en su moto, compra algunas bebidas y al llegar al departamento de la bailarina, nadie le abre la puerta. Entonces, ella entra y encuentra todo vacío, con una caja de regalo que contiene sus zapatos de baile, junto a una nota en la que le pide que se vengue de los responsables de su muerte. Okyu llama al teléfono de su amiga, muy preocupada, y descubre el celular en el baño junto al cuerpo de Min-hi, quien se había hecho la automorición, lo que la deja muy triste. En un flashback, Okyu se reencontró casualmente con Min-hi, ya que la prota necesitaba comprar un pastel. Min-hi le comentó que su tienda es famosa por los envoltorios, ya que siempre envuelve las tortas de manera diferente, según el destinatario. Al enterarse que ese mismo día era el cumpleaños de Okyu, ella decidió salir a festejar. Desde esa noche, ambas entablaron una amistad muy estrecha durante un tiempo. Ahora, en el presente, Okyu ven la nota que se menciona a un chef llamado Choi, por lo que regresa a su casa para investigar la pista. De esta forma, ella descubre al principal responsable. Después de contactarse por redes sociales y ordenar sushi a Choi, este se desconecta misteriosamente. La joven recuerda con dolor todos los bellos momentos que disfrutó junto a su mejor amiga, y revela que desde el día que se conocieron, su vida cambió para mejor. De pronto, el celular de Min-hi suena, y al atender, Okyu escucha la voz de Choi agrediendo a la bailarina por los celos que sentía de que pasara demasiado tiempo con sus amigos, y amenazando no solo con revelar un secreto suyo, sino con asegurarse de que acabe sin familia o amigos, a menos que se encontrara con él en su tienda. La prota recuerda la dirección de encuentro y se dirige allí, camuflada para espiar y reunir más información de las personas a las que se enfrenta. En ese momento, Choi vuelve a llamar a Min-hi, y al no tener respuesta se marcha, mientras Okyu la sigue con su moto. Cuando llega a una casa en medio del bosque, ella observa el lugar y se va. A la mañana siguiente, Choi realiza su entrenamiento de calistenia, demostrando una gran fuerza física, y sale en su auto de lujo a toda velocidad. Nuestra amiga que estaba esperando en las cercanías del lugar, aprovecha eso para infiltrarse en la mansión, colocar micrófonos ocultos y seguir recorriendo. Okyu trata de encontrar más pistas o información del enemigo, y se topa con un armario repleto de material erótico, junto con memorias USB de todas sus parejas anteriores. Al descubrir el USB de la bailarina, ella observa el abuso que sufría, y en un flashback se revela que el accidente de baile de Min-hi, fue producto del trauma que experimentaba por culpa de Choi. Okyu explota del dolor al saber la verdad, y decide seguir adelante con su plan. Choi termina de lavar su auto a mano, y regresa a su casa, mientras la mujer los pide a través de los micrófonos. Es por eso que ella lo escucha, diciendo que irá a pescar nuevas mujeres, en un lugar llamado Heaven, por lo que toma nota. Luego, Okyu decide vestirse con ropa de su amiga, y hacerse pasar por Min-hi, para llamar la atención del villano. Cuando llega al bar, ella consigue atraerlo, y Choi la invita a pasar la noche a un desgastado hotel llamado Pony Club. Al entrar en la suite, Choi adormece a Okyu, y una vez que la tiene a su merced, él desata toda su lujuria, y sus fetiches abusivos. Sin embargo, justo cuando estaba por comenzar, ella finge estar dormida, y se defiende con fuerza. El hombre detiene el ataque en el momento preciso, y ambos comienzan a pelear de manera brutal. Choi deja sin luz la habitación, ella lo apuñala en la mejilla, y cuando estaba por culminar la venganza, el dueño del hotel aparece con una escopeta. Okyu se esconde bajo la cama, y se deshace de él. Al salir de allí, otro hombre la persigue con una motosierra, hasta que otra joven sale de una habitación, y le salva la vida. Después del incidente, Choi recibe cirugía de urgencia, y su jefe mafioso la interroga. Este le dice que a pesar de vender sustancias ilegales, secuestrar mujeres, y liquidar a los enemigos, deben respetar ciertas reglas, y tradiciones de la mafia. Razón por la cual, el jefe lo regaña por tener filmaciones, de tantas y tantas mujeres, y exponer su masoquismo sin cuidado, a ser descubierto. Por eso le ordena encontrar a Okyu, en menos de tres días, si quiere seguir vivo. Mientras tanto, la prota conoce al adolescente que la salvó, quien al parecer, era una de las esclavas de la mafia. Ella le revela, que tiene a muchas mujeres extorsionadas, y manipuladas, con subir a internet los videos prohibidos, a menos que cooperen en todo lo que les pidan. Por esa razón, la joven pretende acabar con todos, y para eso le pide ayuda a Okyu. Acepto el rato. Choi visitó un laboratorio ilegal, escondido detrás de una farmacia, para pedirle a Miung, que lo ayude a encontrar a la mujer, que lo dejó ese horrible cicatriz, y le robó su Lamborghini, a cambio de 100 millones. Por otro lado, nuestra amiga visita a su ex compañera de trabajo, en un campo de práctica de tiro. Ella le comenta la situación que está pasando, y le pide algunas armas, para llevar a cabo su dulce venganza, a lo que la mujer le envía un contacto. De esta manera, la justiciera consigue comprarle a una pareja de ancianos, que parecen de lo más inocentes. Okyu revisa que ninguna de las pistolas parece servir, y les dice que necesita algo adecuado para una cacería humana, por lo que la señora le ofrece un lanzallamas. Finalmente, la joven compra un par de armas, y dedica un tiempo a limpiarlas para ponerlas a punto. Al rato, Okyu regresa de una tienda, y de pronto, Okyu se defiende como puede de los dos agresores, y escapa por la ventana. Al día siguiente, Choi le miente a su jefe, diciendo que cumplió con el encargo, y este decide cerrar el negocio de él, para que deje de trabajar de forma independiente. El mafioso le pide permiso al jefe, para poder tener la oportunidad de terminar con el problema, y promete encargarse del adolescente que capturaron la noche anterior. A causa de eso, Myung y Choi pasan toda la noche torturando a la pobre chica, para que les diga el paradero de Okyu. ¡Cobarde! ¡No mereces llamarte hombre! En paralelo, uno de los dueños del burdel, nota el cuerpo de su compañero en las cámaras de seguridad, y cuando estaba por investigar, la chica ruda lo corrala, para que le dijera dónde se llevaron al adolescente. Una vez que obtuvo la información, Okyu acaba con él, y se dirige a la estancia donde habían torturado a la chica. Ella liquida a unos tipos en el ascensor, llega al sector de cultivos ilegales, y llama la atención de todos para que digan dónde está la niña. El jefe descubre el engaño de Choi con sus propios ojos, e invita a la mujer a tener una conversación civilizada, aunque ella le dispara de repente. ¡Dios mío! Luego, cuando intentaba disparar al segundo al mando, la pistola se queda sin balas, y comienza una verdadera carnicería. Okyu se abre paso por toda la instalación, a base de fuerza bruta, coraje y habilidad, liquidando a cualquiera que trate de lastimarla. Tras unos instantes, ella tortura al último sobreviviente, y como este no le dice nada, acaba con él brutalmente. Después, la prota se topa con Myung, y al notar que hay un cuerpo en el carrito, se acerca a mirar. Nuestra amiga descubre lo peor al ver al adolescente muy lastimada, y cuando estaba por dispararle a Myung, Choi aparece para salvarlo. Este la deja malherida por un tiro de escopeta, y como no está dispuesto a cumplir con los 100 millones que prometió, también le dispara a Myung por la espalda. Tras esto, Choi se dirige a Okyu para terminar el asunto, aunque el adolescente usa lo poco que le queda de fuerzas para dispararle. Y Okyu aprovecha esa distracción para disparar al mafioso con un pequeño revólver. Las chicas llevan a su víctima moribunda a la playa, sacan el lanzallamas, y Okyu se hace pasar por la bailarina, para que Choi entiende el motivo de la venganza. El mafioso se desespera, y ruega por su vida. Aunque nada de eso sirve, ya que Okyu se coloca el arma, y de pronto... Una vez que la venganza terminó, la pobre mujer puede darse el lujo de llorar la pérdida de su amiga, y recuerda una tarde que paseaba junto a Minji en la playa, disfrutando del sol. Finalmente, ella recupera las memorias USB de las diferentes víctimas, para que dejen de sentirse extorsionadas, y consigue una libreta con las fechas, y direcciones donde se iban a reunir con los mafiosos. para poder liberarlas a todas, con el objetivo de que a nadie más le suceda lo mismo que a Minji. Terminando así esta historia. No olvides comentar, dejar tu like, y activar la campanita, para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!